¡Suscríbete! Son cinco pavos por barba. Venga, solta la mosca, va. Yo no tengo nada más. Nada, ya te doy cambio. Eh, aquí faltan cinco. A mí no me mires. Flash, tú no has puesto. ¿Vas a tener que improvisar un nuevo menú con productos menos exóticos? Que no, que no puedo hacer eso. Que lo mío es la cocina fusión. Bueno, pues tú mismo. Tiene gracia que seas tú, que detestas mi cocina, la que haya evitado este desastre. Tus obsesiones y tus mierdas. Y que no te metas todo eso por la nariz. Sara, por favor, ¿qué quieres? Por favor, tibia. Para, para. No te sigas acercando. No te voy a soltar jamás. Pero... Mira pierrotas. Avantíte. Ahora... Para, mira, skateboardelle. Lo que tienes que al izquierdo. Por favor. Y mira... Tipo... ไมa cierto. Pero en el de nosotros aquí, Para eso ni siquieraás tú cada vez en español. Ya pues, 모 tworas para lanzas y principalmenteis kro кабines. Los tresLooks al del el caso, que te vaya bien a escribir las cosas y todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.